¿Qué tal amigos? Hoy desde Ángel Baraldo le vamos a presentar el nuevo modelo de linternas frontales LED Lencer, el modelo H5. Dentro de sus características podemos mencionar su LED de alta potencia, la caja de batería con luz de fondo para indicar la marcha. Posee el cabezal un sistema rotativo para hacer un enfoque rápido y a su vez el cabezal se puede girar a 90 grados. El modelo H5 utiliza 3 pilas AAA que le otorgan 10 horas de autonomía en su máximo poder y un alcance de 75 metros y 23 lumes de potencia. Otra característica general de LED Lencer es que todas las linternas LED Lencer vienen con 5 años de garantía. Bien, como ya saben toda nuestra gama de productos LED Lencer la podrán encontrar en www.angelbaraldo.com.ar o en su comercio de confianza. ¡Gracias! Gracias.